¿Jugamos al tutti frutti? ¿Cómo es? Uh, yo soy buenísimo Es porque la teoría, si hay que buscar una palabra, primero se hace una letra No, no se dice, se elige al azar, lo estás explicando para la mierda Sí, sí, empezamos Vos para mí Ah 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 Estás bien Lo tienen que frenar, forros Basta Z ¿Qué letra por hombre? ¿Colores con Z? ¿Qué tipo de color me imagino yo? Igual no he tirado los dados todavía Basta para mí, basta para todos Dale, pero que no te digas escrito ya Color zafiro Amarillo Dejalo, dejalo Color zanahoria La zanahoria no es un color, es naranja, imbécil No, la naranja es otro color, el zanahoria existe, sí A ver, países, Zamivia ¿Pero cómo se te ocurrió? ¿Qué te merenaste un mapamundi? Zelanda la nueva Es al revés, eso, una vez más y vas a ver, ¿eh? No, hombre El mío, Afro, ¿te olvidaste? No, ese es Sara Zulema Sí, sí Dale Animales zorros Es una mierda este juego A mí me gustan los perros, dibujo uno No, no, no tengo nada, sapo A vos te voy a romper la cara Sí, 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 este es el que salta, el sapito ¿Y cuándo es que le tenés que pegar a alguien? ¡Ahora! ¡Ahora!